Ya que por primera vez se ha implementado la plataforma de capital humano como medida de control interno y otorgar certeza en los procesos contractuados, evitar la duplicidad y retrasos de pagos, lo que ha permitido procesar más del 80% de los movimientos de pago al personal universitario en tiempo y forma. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.